Welcome todos listos para el viaje Esjera MX A mi calle le rindo homenaje Welcome todos listos para el viaje Cicatrices forman mi linaje Habilidad sobre la mesa con bases de bombo y caja Pentagrama dibujado llámalo música baja Pulgar e índice conducen todo este trazo Luz y vida en mis escritos Aprendí a madrazo mucho esperar sin poco dar Y poco a poco quedaron poco para mierda hablar Quedé solo y lo sé más alegrías me consumen Vivo en canciones muero cuando bajan el volumen Muchos asumen, no somos parte del cartumen Rap mi vida, rap salida, rap todo en resumen A plena luz de luna actúo de manera hostil Soy proyectil ruso sobre nazis en tu tierra frágil Y si la vida me tiene premio yo voy a seguir Aunque me subestimen sabe no voy a parar Y tenerme fe es lo que me permite vivir A pesar de los que prefieren verme llorar Welcome todos listos para el viaje A mi calle le rindo homenaje Cicatrices forman mi linaje Predico a los míos saben que no voy a fallar Welcome todos listos para el viaje A mi calle le rindo homenaje Cicatrices forman mi linaje Predico a los míos saben que no voy a fallar Esto es un homenaje pa'l bombo y la caja Por llenarme de poderes cada que mi letra baja Ajá, cuidado mi niño si se relaja Hoy vamos por todo, billetes, perras y alhaja No hay brillo si no se faja No hay delito sin navaja No hay gloria sin pisar mierda Así que cállate y trabaja Yo no voy a tragar críticas si usted no aporta nada Salí de calle humilde, soy de sangre apasionada De memoria que no olvida Te apuestas en la jugada De los que quieren más vida De una mente enamorada Y aunque me forje a la mala Entre traiciones y mentiras Siempre encontraré un varón Cuando a los ojos se me mira Mira, párate desde mi perspectiva En el keto no es hacienda Los que andan cobrando el IVA Cuida, que puede ser cercano quien te mate Esto no es hablar con ritmo Estas son clases de carácter Welcome todos listos para el viaje A mi calle le rindo homenaje Cicatrices forman mi linaje Predico a los míos saben que no voy a fallar Welcome todos listos para el viaje Welcome todos listos para el viaje A mi calle le rindo homenaje Cicatrices forman mi linaje Predico a los míos saben que no voy a fallar Es que en cualquier barrio se nace No difícil es levantarse Es que en cualquier barrio se nace No difícil es levantarse No sé si no hay ni 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 si no hay Cada centímetro de asfalto me va a quedar ahí, como la viene pegado.